El 8 de septiembre es un día significativo para los marineros. El mártir San Sebastián y su patrona, la Virgen de los Remedios, posicionan por las calles del pueblo entre la devoción, admiración o curiosidad que despierta, sobre todo, la imagen de ella. Aunque la mayoría de los marineros se acerca a verla el día 8, ¿qué hay en torno a esta larga tradición? ¿Qué acontece durante los preparativos de la Virgen y San Sebastián? Uno de los primeros en entrar en escena es el pregonero de las glorias de María, cargo que este año ha ostentado Juan Carlos Mateo Madroñal. Su manifiesto sincero con alusiones a los problemas que acucian a la sociedad de la actualidad, gustó en general a los asistentes. Y es que después de ser pregonero en la Semana Santa en 2004, de la Virgen de la Caridad en 2010 y del Cristo de la Cárcel en 2011, su intervención generaba grandes expectativas. Yo enfoqué el pregón como un hijo que se acerca a su madre pidiéndole ayuda por todos los problemas que hoy conlleva la vida de hoy. Entonces, así vi el pregón, así lo enfoqué y le hablé de todos los problemas que tenemos los hijos de hoy en día. La inestabilidad económica, la pérdida del puesto de trabajo, la inestabilidad matrimonial que se da mucho quizás a consecuencia que acarrea todo lo que anteriormente te he dicho. Y así más o menos yo me dirigí a la Virgen y me dirigí pidiendo el amparo y protección de todas estas cosas que están pasando hoy en día. Hay que ser valiente y hay que mojarse y hay que criticar todo lo que tú veas que tú no estás conforme con ello. Entonces, yo no estoy conforme con nada de lo que está pasando. No estoy conforme con el tema de que están llevando los políticos, ni estoy conforme con el tema que lleva la Iglesia católica. O sea, que te digo una cosa como que te digo la otra. Yo creo que nosotros, los que nos llamamos católicos, los que estamos en la Iglesia, los que vamos a misa, yo creo que tenemos que practicar con el ejemplo, cosa que desgraciadamente no hacemos. Entonces, hay ciertos temas que tienes que tocar y ciertos temas que tienes que criticar. Y por eso yo lo hice. Este año el pregón se ha realizado el segundo día de novena. La Santa Misa corre a cargo de diferentes sacerdotes y termina con el himno de la patrona y el canto de los campanilleros. Los días de la novena, la Iglesia de San Sebastián cuenta con una especial afluencia de los felices. Unos días antes de la procesión, se preparan aquellos que también tienen un papel destacado el 8 de septiembre. Se trata de los costaleros de la Virgen que se reencuentran en una primera cita, la de la Igualá, llena de perspectivas. Muchos son quienes quieren llevar a la patrona de Mairena, pero son en torno a 55 entre la cuadrilla alta y baja quienes pueden conseguir un sitio bajo las trabajadillas. Es la patrona del pueblo y tienen bastante que nos enfermos ante los devotos de Mairena. Y la verdad, todo lo que me vino con... Llevo, estoy casado en Mairena, con una mairenera de toda vida. Y todo es porque comparto trabajadera con Manolo en la montaña de Toro Blanca y este es lo que me hizo venir aquí. Este es mi cuarto año. Es un tema bastante delicado desde el punto de vista del tema tal, porque hombre, yo creo que el tema tal querrá meter a todo el mundo, pero los huecos son los huecos y si no cabe gente, yo creo hombre, los aspirantes existen en todas las hermandades y otra hermandad más. La cosa está muy complicada este año y hay mucha gente que viene a pedir huecos nuevos este año y gente del año pasado. Y bueno, en principio pues tenemos que venir al ensayo el miércoles de esta semana y ya se busco las personas que han faltado a ver qué es lo que tenemos. Si no trabajamos con el hueco, tenemos suerte, ¿no? Hombre, pues yo llevo ya cuatro años viviendo aquí en Mairena y es devoción y una cosa importante para mí por la afición a costa que tengo. La selección debe llevarla a cabo el capataz Manuel de los Santos, quien confiesa que siempre es algo complicado. Pues ha ido perfecto, ha ido bastante bien, bastante gente y todo ya más o menos preparado para enseñar. Aspirantes hemos tenido este año pues balacemas de otras cuadrillas más. Hay unos 35, cerca de 40 personas y entran 24. Son gente de Mairena, gente que son incluso hermanos de la hermandad, pero los huecos que tengo son los huecos que tengo y son dos cuadrillas, el recorrido tampoco es más grande, son tres horas y media de recorrido y no puedo tener tampoco más de dos cuadrillas. Y la verdad que me es duro porque muchos son amigos míos y la verdad que se hace un poco rarquillo. Al principio me era más duro y yo porque yo entré aquí con 19 años y la mayoría me doblaban a mi la edad. Ahora mismo ya los conozco todos, todos son amigos míos, han ido entrando poco a poco y ahora mismo tengo yo un grupo humano que la verdad que yo creo que es la ambidia costalería de Mairena Velarco. ¿Por qué? ¿En qué crees tú que es diferente? Pues gente de todas las hermandades, un compañerismo como ustedes lo habéis podido ver y todos a una y todos a pasear pues la bendita imagen de Nuestra Señora de los Reyes Tronadas. A veces, eso sí, hay lugar para lo que algunos consideran buenas noticias. Los que todos que habían sacado hoy. El mártir San Sebastián es guiado y portado por miembros aún más jóvenes de la juventud cofra de Mairena, costaleros y capataces que se renuevan con mucha asiduidad y que se van curtiendo en el mundo del costal. ¿Cómo capataces? Año de capataces. ¿Anteriormente qué habías sido? ¿Costaleros? Sí, costaleros, siriás, insensiario también, canajita, de todo. ¿Y cómo afrontas tú esta nueva etapa? Bien, hombre, un poco nervioso. Ya ahora sí me estoy poniendo nervioso, pero... ¿Y tus costaleros qué? ¿Costaleros? Ahí están, ahí están en el desilio ya. Mientras tanto, los campanilleros recorren las calles de Mairena pregonando los cantares de la Virgen. Desde el primer día de novena, cada noche es un barrio el escenario por el que se escuchan sus campanillas. Una tradición que estos campanilleros se sienten complacidos de mantener, que pretenden inculcar a las nuevas generaciones y que viene de lejos. A punta, Mairena, los campanilleros salen a cantar. Salen a cantar. Por la madre de Dios, el remedio, un gracia, tu nombre belleza y bondad. Este es el que nació de abuelas. Yo llevo cuatro años. ¿Y yo? Yo setenta y cinco. Yo llevo ocho, nueve. No llevo muy en cuenta, pero vamos, ocho, nueve, más o menos. Yo pues sé, yo desde que era chica. Desde que me tiró los niños de ellos. Desde que era chica. Y yo llevaré por eso, quince años, por ahí. Yo llevaré. Quince o veinte. ¿Cuánto llevo? Llevo once, ¿no? La tradición viene de, me han dicho a mí que viene de Carlos IV o Carlos V, porque no sé dónde viene. Y los campanilleros dicen que fue un, unos mojes que había aquí en Lucena, que había un convento. Dice que de ahí partió los campanilleros. En la novena, que son nueve noches, las cantamos al final de la misa. Y después, a partir de las doce, salimos por las calles. anunciar el misterio de la actividad de la Virgen, que es lo que se celebra el día ocho. Eso es lo que es la misión, evangelizar al pueblo, que fue el origen de los campanilleros, era lo que ellos, los frailes, tenían como misión principal. Con mucho orgullo, para mí, lo más grande que hay, una satisfacción, porque nos gusta de verdad, y sentimos amor por ella. También es por la tradición familiar, aquí vienen muchos de las tradiciones familiares, por ejemplo, yo soy de tradición familiar. Mi madre, mi abuelo, mis abuelos, yo qué sé, yo qué sé. Chito, yo tenía un tío, que de ahí, a partir yo, de campanilleros, tenía la la letra, chito, que es mi nieto. Eso. Me ha dicho que hable algo y no quiere. No sé, yo iba con mi padre a la huerta a ensayar. Más o menos como era este niño, chita también. Chita del todo, yo iba y se me ha quedado la letra y ya. De forma paralela, los preparativos del día 8, la hermandad de la Virgen de los Remedios montó Navarra en los aledaños de San Sebastián, por la que muchos marianos se acercan, sobre todo, tras la misa de novena. Tenemos diez más buenos, diez más malos. Hace este año, dos días más, siempre son siete. Este año, le hemos dado dos días a la octa obvia y nos hemos ido a nueve días. Tenemos tres grupos. Hemos un grupo de romero, que hace dos días. Después tenemos el grupo de mi primo, de la Ecolomato, el primo Menoy, y después está el grupo mío. El grupo de los parios. El caballo rey, la pringada, el filete, el aliñito con caballa. Esta noche se ha presentado una hermana y ha donado una olla de carne con tomate y ha salido a la percepción, porque ha visto otro cambio. Como ya te digo, son tantos días, pues ya hoy ha visto otra novedad y se ha acabado de seguir. Los beneficios van destinados a seguir construyendo el retablo de la Virgen que preside la Iglesia. La primera fase pudo verse ya en los días de novena. Los trabajos de carpintería se realizan en los talleres del evanista Paco Balak y la talla del artista local Pedro Benítez Carrión. Los materiales y herramientas de albañilería los ha accedido la empresa de los santos escalantes. El 10% de los beneficios obtenidos se entregará a Cáritas en forma de alimentos no perecederos. Siendo la ermita de San Sebastián el centro durante estos días, el Grupo Joven de la Hermandad se esfuerza por adornar el entorno a la altura de las imágenes a las que profesan su fe. Estamos haciendo guinarda de flores para llenar esa calle de guinarda. Y vamos a poner en el centro de las guinardas un tordo con la cara de la Virgen y un óvalo con el escudo de la Virgen y la cara y el nombre de remedio coronado. Es una innovación y queremos progresarlo para otro año. ¿Qué lo habéis propuesto vosotras? Sí, porque como en la calle de los Quinqueles se ponen banderines queremos nosotros también colaborar para que esté el recorrido de la Virgen adornada y bonita. El Niño de la Virgen ha visitado este año a los habitantes de la Residencia de Ancianos una iniciativa que parte de la propia hermandad. Los mayores y los empleados de Alconchel oyeron la misa participaron en ella para rescatar a los que estaban bajo la ley por los perseguidos a causa de sus fe por los que fluctúan entre todas y tres siglos en incertidumbre por los que han apartado del camino la verdad para que les deponen la esperanza en Cristo el Salvador lo vemos en segundo. Señor, escucha y ven, Y en general se mostraron entusiasmados y curiosos ante un acto que rompió su cotidianidad. La ofrenda floral a la Virgen de los Remedios es tradicional en Mayrena pero desde el año pasado el besamanos y la entrega de nardos es el culmen de la procesión del Niño de la Virgen en la que los miembros del grupo joven son los más implicados. Los auténticos protagonistas de ese día, eso sí, son precisamente los niños de Mayrena. Este año la procesión ha partido desde la residencia de ancianos y la ofrenda ha sido tan exitosa que la hermandad ha logrado recoger unos 1120 nardos. La madrugada del 7 al 8 de septiembre la vigilia se alarga hasta altas horas. El protagonismo recae completamente en las imágenes que procesionarán al día siguiente. Jóvenes y adultos ya habituales comparten espacio y trabajos en hermandad centrando sus esfuerzos en dar el más hermoso aspecto a los pasos de sus imágenes. La mente ya se tiene puesta en el día siguiente. Pues mañana sinceramente te voy a decir que estamos también un poquito tenso porque eso sí que es una novedad también me lo contaba al principio. Mañana la función no es por la mañana habitualmente ese suele ser la pregunta anterior ese suele ser un momento al menos para mí en la mañana de la función sobre todo desde que hemos incorporado también que la misa sea misa flamenca mañana no es por la mañana porque como mañana no es fiesta local coincidir en sábado pues decidimos la junta de gobierno de pasarlo por la tarde entonces la función es justo antes de la salida procesional nosotros en la salida procesional tratamos de ajustarnos un periodo de tiempo un plazo más bien limitado entonces mañana estamos un poco nerviosos la misa empieza a las 8 y media queremos que esté a las 9 y media terminada con la idea de que la Virgen esté totalmente en marcha a las 10 y claro estamos ahí un poco quitando esos nervios bueno pues volví a vivir por lo de otros años ¿no? ve como los matrimonios de las bodas de oro ya muy mayores salen cuando han celebrado hace años su boda incluso de años anteriores y los ve que se acercan o acercan a la Virgen a veces en sus hijitas de ruedas los matrimonios de las bodas de planta que también se hacen notar cada año los niños que habían participado con la vista de nardo mañana sienten esa vez que la Virgen lleva los nardos que ellos han puesto expectativas para mañana muchas muchas y bueno esperemos que todos pasen un buen día y llegó el día de la fiesta de natividad de la Santísima Virgen María la llamada función consiste en la celebración eucarística que este año que el 8 de septiembre ha sido no festivo se ha realizado a las 8 y media de la tarde una misa flamenca cuya organización estudio y orquesta de la hermandad con momentos destacados como estos María de Salud ante la enfermedad es causa de nuestra alegría ante la tristeza y los contratiempos es modelo de la verdadera caridad en estos tiempos de crisis es remedio a nuestros males notorio y público sea que esta real hermandad de Nuestra Señora de los Remedios Coronada patrona canónica de Mairena del Alcor y Mártir San Sebastián acordó en tiempo inmemorial que se hiciese voto público y juramento de creer confesar y defender su concesión inmaculada y su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos que nos amáramos todos que como él nos amó a las 10 comienza la procesión al Mártir San Sebastián y a la patrona así como a los miembros de la hermandad acompañan ese día las autoridades institucionales y las hermandades de Mairena con especial protagonismo de los jóvenes cofrades a los que se pretende acercar a la patrona este año la Virgen de los Remedios ha sido nombrada alcaldesa perpetua de Mairena petición que parte de un grupo de vecinos del Chornillo lo que para algunos dura el tiempo que las imágenes tardan en pasar es para otros la fase final de una fiesta que implica trabajo en hermandad durante más de 10 días son los más importantes del año ya solo queda el peregrinar de la Romería